Vinci Mesh es tu lugar ideal para sentir la mejor experiencia gourmet en Javea. En Vinci Mesh encontrarás una amplia gama de vinos, productos de delicatessen y artesanos que serán las delicias de los amantes del buen comer. Y es que en Vinci Mesh te sorprenderán con la gran variedad de nuevos productos selectos. Quesos artesanos, frutos secos, chocolates, patés, condimentos y mermeladas sin dejar la esencia del maridaje con los mejores vinos con denominación de origen, sus cabas, champán, licores premium y las cervezas artesanales. Siente los nuevos sabores con la esencia gourmet que ofrece Vinci Mesh. Calle Mayor 1, en el centro histórico de Javea.